Esta campaña es precisamente que todos estamos unidos con el mar. Nuestro corazón azul, que es una campaña mayor, ha sido propiciada y Transporte Aeromilitar, no solamente identificado con su uniforme, sino también con su corazón, hoy da a conocer esta campaña. Estamos identificados con el mar y en el Día del Mar tenemos esta promoción que es de alcance general para todos los usuarios que puedan volar en Transporte Aeromilitar con las tarifas más bajas que otros puedan ofrecer. Ese es el propósito y en realidad la intención de hacer público de esta campaña. Estamos con estas promociones precisamente para poder cumplir con una política que Transporte Aeromilitar ha establecido, una política que la hemos denominado de mercado social. A diferencia de esas otras políticas de mercado, de libre mercado y neoliberal, la política de Transporte Aeromilitar prioriza tres elementos importantes. Uno, democratizar el transporte aéreo, ser solidarios y el cuidado del medio ambiente. Por todo ello entonces, seguimos manteniendo nuestra política, democratizando el transporte aéreo y siendo solidarios con estas tarifas para todos nuestros usuarios que vuelan en Transporte Aeromilitar. La Paz Cochabamba estamos con 209 bolivianos. La Paz Viru Viru 424.